buenas noches bienvenidos otra vez a mi página jorge es mundo y en youtube beauty by jorge voy a hacer un vídeo rápido y bueno creo que les va a gustar porque le voy a compartir una información sobre un sobre un producto que a mí me ha encantado lo he tenido por años y ordenado múltiples de estos accesorios para mis brochas de maquillaje que ya pronto se los voy a demostrar pero antes de eso como ven ando sin nada y quise yo platicarles sobre cuando yo me hice láser en el rostro diría yo como hace diría yo como ocho años y realmente me fue tan mal en esa experiencia que de gusto lo hice realmente los pelos siempre me nacen siempre voy a voy a preparar mi cara un poquito me voy a poner un poquito de maquillaje this is some chanel cream todos querían saber en el otro vídeo qué cosas yo uso tengo una cremita de chanel porque siempre hay que hydrate ir a como darle como loción al rostro antes de del maquillaje es muy importante porque así el maquillaje se puede como se dice aplicar más fácilmente y queda bien como se dice puesto y porque lo que pasa que a veces la piel se reseca demasiado o es muy seca y necesita hydration so I always use cream hoy voy a usar de maquillaje chanel algo rápido y ya no tengo si ven ya se acabó todo pero yo le saco hasta el último jugo porque tampoco voy a pagar caro y no sacarle todo lo que traiga este número 70 beige ahí abajo dice el número pero yo sé que como se dice no se puede leer pero es 70 beige me encanta este maquillaje porque realmente me cubre lo suficiente voy a usar un chanel brush estos son mis cosas personales que yo uso y aquí los pongo en un vasito siempre so yeah me lo voy a poner en el rostro voy a usar mi espejito huele tan rico y yo creo que ya había hablado de esta brocha también de este maquillaje una vez que me encantaba es lo que yo uso personalmente día a día para trabajar porque no es demasiado pesado y me cubre todo sólo con la brocha lo empiezo a regar y fácilmente me cubro todo el rostro con esta brochita me gusta la brochita porque no es como un regular foundation brush es como una brocha algo esponjada o sea no es tan plana que se diga tiene un poquito de como de buffing no sé cómo explicar en español pero básicamente es algo gruesa cita me encanta esta brochita de chanel es un foundation brush y son buenísimos con sus productos o sea como con el maquillaje de chanel como les había dicho el maquillaje de chanel creo que pague 60 dólares por ese por esa cosita de de maquillaje pero la realmente no sé si lo vuelvo a comprar por el precio porque hay tantos maquillajes que son similar y buenos y no tan caros porque realmente sólo por el olor no creo que es suficiente razón de comprarlo los de max son buenos también y cubren y hacen lo que tienen que hacer entonces voy a agregar un buffing brush este de Real Techniques este es un buffing brush como le dicen es un buffing brush de Real Techniques valen como 8 dólares y me gusta como disfuminar por si quedan partecitas de la otra brocha porque a veces quedan líneas pero este es como esponjadito más como open la brocha es más abierta y se puede como buff como similar a lo que hace un beauty blender que básicamente lo puedes disfuminar el maquillaje bien con esta brochita y queda bien aplicada ese maquillaje como ahorita no puedo verme bien porque como estoy grabando en vivo no me veo todas las partes pero yo sólo quería echarme un poco para no salir tan payula y feo en el video yo normalmente me maquillo antes de los videos pero aquel día siento que fue un éxito el video que yo hice en vivo sólo sé que era demasiado larguísimo y me costó con las luces verme bien y maquillarme así de esa manera no creo que vuelva a hacer eso otra vez de un video tan largo como este porque realmente yo me frustro si no veo bien la luz so voy a usar uno de mis correctores favoritos que es lo que yo uso personalmente es de matte cosmetics select cover up se llama salen así como en este tubito y este es el color nw35 que es mi color que me gusta ahorita y yo me lo pongo debajo de los ojos y en las partes como me ha salido un barrito aquí alrededor de la nariz que no me gusta a veces la nariz la nariz tiene como venitas con el mismo brocha de chanel con la que puse la base le estoy poniendo el corrector y se están uniendo los colores y queda bien bonito es algo fácil y rápido es algo fácil y rápido so yo I pat it in como tap 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 como pa 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 no lo estoy regando así I'm patting it in esta brocha es bueno para muchas cosas ahí tengo un barrito y alrededor de la nariz me pongo a veces porque a veces se ven las venas a veces me salen venas o se ve muy rojo a veces la nariz descolorado donde yo sienta que necesite ahí me lo pongo a veces se me ven como manchitas y me lo cubro ese select cover up ese corrector como dije es de mac creo que vale como 26 dólares pero ese tubito te dura aunque se ve pequeño y queda bonito ok ay ya estoy sudando como no estoy en el aire yo sudo fácilmente eso me voy a agarrar ahora me voy a sellar ese maquillaje uso el Laura Mercier press powder en color translucent esto es lo que yo uso personalmente con su esponjita de Laura Mercier y rapidito me sello debajo del ojo porque es donde más rápido se hacen líneas y lo empujo el producto el polvito lo empujo adentro del ojo y en las partes es donde me puse el correcto es importante usar polvo suelto debajo del ojo muy importante porque eso laquea bien ese maquillaje ahora con una brochita de mac pequeña este es el número 167 hoy les estoy dando toda la información ay estoy sudando ay no odio cuando sudo voy a agarrar un color de mac w30 press powder es el que yo uso siempre y ya me lo pongo en todo sin tanta paja solo me riego en todo y ya mi rostro queda bello no tengo rostro bonito como les conté uff me mandé a hacer hace como 8 años el láser de cara y les voy a contar que me pasó yo estaba feliz que no iba a tener pelos en mi rostro o sea yo tenía una barba gruesa pero no hay que pelear con la naturaleza como dicen si Dios me mando con barba me lo hubiera dejado como estaba por mi culpa misma me quedaron como hoyitos en la cara de la gran quemada que me hicieron que yo hasta casi de mando a la oficina de ese doctor pero yo de tonto ok esto es lo que pasó fui el día ese y les dije ya no quiero tener barba te vamos a hacer láser en toda la cara y me dijeron te va a doler o sea mucha gente ya me había dicho te va a doler te va a doler y yo ay yo aguanto dije por yo por no tener barba porque sin barba se me hacía más fácil el maquillaje o sea cubrirme la barba antes me costaba y así yo fui y me lo hice yo no estaba preparado por lo que me pasó ese día yo pensé que era normal el dolor que yo sentí ese día como no sabía yo realmente qué estaba pasando me sentó el doctor me dijo me analizó y me dijo vamos a usar no sé qué tipo de láser de no sé cuánta potencia de fuerte el láser y yo qué iba a saber y me dijo el hombre querés anestesia sí le dije yo yo no quiero aguantar dolor le dije yo yo no quiero aguantar nada de dolor si es posible pues me puso una crema para como para dormir la piel y lo que hizo el hombre es que ni ni lo hizo él él puso a una enfermera este NYX gloss me encanta porque son baratitos y bonito solo para darle un poquito de brillo para cuando yo esté hablando brille mi boquita vale ya estuvo ya no más maquillaje pues esto es lo que pasó él puso a una enfermera a que me maquillara a que me hiciera láser en el rostro y me dice acuéstate y relájate y empieza ya y yo ay 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 le hacía así y me dijo espérate tranquilízate que eso es normal estos esto duele pero eso es normal con la quemada del cabello de la raíz te va a doler me dijo pero tanto le dije yo y me hacía le hizo en toda la cara quizás duró como unos 15 o 20 minutos me hizo aquí todo esto y yo ay y yo brincaba en la silla y yo me torcía y cálmate me decía cálmate esto duele demasiado le dije yo demasiado me duele le dije yo esto no es normal esto no puede ser normal le dije yo me duele demasiado y me dijo aguanta me dijo ya pagaste los 150 porque eran 150 dólares y dije yo es cierto ya pagué tengo que aguantar pues me terminó de hacer y salí rojísimo de mi rostro ese día de esa oficina y le dije yo esto es normal le dije yo si me dijo es normal que trauma pasé amanecí con todo esto quemado quemadito quemadito que hasta me tomé fotos y el gran dolor le tomé montón de fotos porque realmente como que era sangre y pelotas sangre y pelotas and I'm like oh my god yo no puedo salir así yo no puedo salir a la calle así y me regresé de vuelta para los doctores el próximo día y le dije mire lo que me pasó le dije yo tienen que hablar si algo pasa no tienen que quedar callada y le dije yo y yo tomé fotos y yo estoy listo de ir a la corte si algo no me hacen para que se me vaya esto y esto me va a quedar manchado toda la vida siento y estos son scars y me dijo no todo va a estar bien quizás ella te lo puso un poquito muy fuerte la máquina me dijo pero discúlpame discúlpame no vayas a la corte me dijo te vamos a hacer toda la sesión de tu rostro gratis por un año o dos años o tres años lo más o sea básicamente él me dijo que toda la barba me lo iba a hacer de gratis y dije yo hmm y no te lo vamos a hacer con tanta fuerza enlace porque obviamente es sensible tu piel pero por qué no me lo hizo usted le dije yo por qué lo hizo otra persona que no sabía lo que estaba haciendo y me dijo discúlpame 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 él no hallaba que hacer porque realmente estaba horrible mi rostro horrible y me dijo él hasta él le tomo fotos porque él you know I don't even know why he took pictures pero me tomo fotos él también pero por un año estuve yendo con el láser me ponía la anestesia y me ponía más bajo y él lo hacía zzzz menos fuerte de calor y yo creo que quizás porque él era menos fuerte quizás por eso siempre me nace pelo porque no me o sea no me funcionó siempre me crece la barba siempre y no me funcionó y esa gran quemada lo aguanté por un año y y el trauma de que hoy está todo manchado mi cara con hoyitos de la quemada que me hice y obviamente del acné que yo tenía antes eso es lo que me pasó tengan mucho cuidado si se van a hacer láser de cabello o sea láser para quitar los cabellos hay gente mujeres que se quitan de la frente o se quitan de los lados o tienen un tienen pelitos aquí por los lados o tienen pelitos en los bigotes yo me hice una vez también electrolysis donde te inyectan un una aguja pelo por pelo una aguja y te queman con electricidad eso sí duele y no lo aguanté y mejor por eso me fui a hacerme láser tengan mucho cuidado duele bastante el láser para los cabellos duele sepan dónde van a ir para para hacerse el láser que sepan o sea que les dé una recomendación alguna amiga lo que sea que se lo ha hecho y que no le ha no lo han quemado porque eso es muy importante si te queman pueden quedar manchas es lo que voy a decir sobre eso yo jamás me arrepiento de haberlo hecho aunque sí me quedó un poquito más lisa la cara me dolió y la gran quemada que hasta pena salir a la calle estuve como una semana así con esa quemada y demasiado demasiado trauma oh my god nunca lo hubiera hecho pues quería compartir para no ser largo el vídeo a un producto que que yo uso y que me encanta y lo quisiera compartir ya puse ahí en el título dónde lo pueden comprar vale 20 dólares ok este es el kit que yo uso para mi maquillaje personal con mi Little Louis Vuitton cosmetics bag con esto a veces viajo o me voy al salón y me lo hago allá pero les voy a compartir lo que yo les quería decir que yo uso para mis brochas de maquillaje esto es lo que uso yo que es bello y tiene su agarradera puedo viajar con ella no se me arruinan las brochas se llama brush folio lo voy a abrir para que vean como es detiene todas mis brochas de maquillaje con las que yo maquillo a las clientas y es espectacular este este invento que se hicieron no sé si se lo inventó o es la muchacha es la dueña de los productos pero es una maquillista que se llama Priscilla Ono que ella es mexicana y yo creo que ella diseño esto para las brochas porque realmente no había nada como esto antes y ella se lo inventó creo yo y los tiene a la venta se llama brush folio ahí lo puse en mi website en mi en el título de este video se llama brushfolio.com se va allí cuestan 20 dolaritos no cuesta nada de caro yo tengo uno en el salón uno acá a veces compro y los regalo me encanta y todo el mundo que lo tiene les encanta 20 dólares más el shipping que son como 3 o 4 dólares o sea no es nada vale la pena y ya les voy a enseñar cómo es que esto funciona para que vean básicamente esto detiene todas mis brochas verdad personales y lo que se hace es que se puede doblar así se puede doblar así y cuando se dobla para abajo que ya voy a enseñar para que vean uy espérense queda paradita si ven si lo abro aquí está normal pero ya cuando lo doblo para para los lados queda como paradita es es fenomenal este accesorio para las brochas espectacular me encanta y lo uso para todos mis trabajos si ven quedan quedan paraditas las brochas y uno puede sacar su brocha la que va a usar meterla de vuelta y se te hace y se te hace facilito si sos maquillista o si sos una mujer que te gusta maquillarte en tu casa son buenísimos para tu uso personal también porque a mí me encanta me gusta ver las brochas y ver lo que voy a agarrar o sea específicamente no me gusta tener las brochas en una taza no me gusta tener las brochas así regado en la mesa como lo hace mucha gente pero a mí lo que me gusta es que estén paraditas y que se vean todas que se vean todas las brochas al nomás yo verla yo agarro la que yo quiero ya sé cuál es cuál y se me hace facilito fácil de usar mis brochas y de tenerlas en orden yo lo que hice para que sepan ok yo lo que hice es básicamente vienen si ven vienen de este size la mayoría pero si ustedes ven yo por dentro con una tijerita los corto digamos vienen así uno 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 vienen todo así uno 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 yo lo que hice es que con algunos yo los corto por en medio hasta abajo pero no hasta hasta el final solo hasta abajo para yo poder poner en cada sección como tres brochas y como ven aquí arriba también hice lo mismo aquí arriba los corte por dentro para poder poner brochas anchas o grandes y tres por tres so you know like that pero eso ya es personal mío es como yo me gusta trabajar um tiene sección en medio también o sea tiene sección para todas las brochas y realmente vale la pena vale la pena vale la pena este productito que ah no sé por qué nunca lo había hablado pero realmente siento que les va a beneficiar a muchas mujeres ustedes que las que me están viendo o muchos maquillistas o solo para tu uso personal te va a encantar y a mí no me están pagando así que no piensen que yo estoy ganando algo ella ni me conoce a mí ni yo a ella yo solo me gusta el producto y yo cuando me gusta algo me gusta compartirlo no me gusta ser egoísta como mucha gente me lo han dicho a veces ay que egoísta no quiere decir lo que usa en el otro video me dijeron eso yo me estaba maquillando ese día porque yo tenía un evento donde ir y yo había dicho no voy a explicar lo que estoy usando para hacer eso se me va toda la tarde cinco horas ahí hablando no podía hacer eso yo tenía que maquillarme y hacer mi trabajo y concentrarme no podía estar y este producto es este y este es este y esta brocha no para eso están las clases de maquillaje que yo ofrezco que pronto estoy organizando para no sé si en julio o en agosto allí voy a poder explicar como en todas mis clases todo lo que yo uso todas las brochas que yo uso todos los productos que yo uso y yo lo explico muy bien o sea no es porque sea mi clase de maquillaje pero mis clases de maquillaje son bien explicadas en español y les doy toda la información yo he ido a muchas clases y solo hay una clase donde el maquillista me inspiró en la forma que él dio la clase él hizo la clase básicamente se llama el Sam Fine y él explicó paso por paso cada producto cada brocha hay muchas muchas veces clases donde los instructores no te dicen todo lo que están usando o no te dicen todititas las brochas que están usando solo son a la carrera o algo así o no o no está bien hecho realmente esa es la verdad es la mera verdad hay muchos instructores que no saben dar clases de maquillaje y no es por hablar pero es la verdad hay mucha gente que yo he pagado clases y digo yo why did I pay y no aprendí nada una una voy a ser lejos en esto fui a la clase de del maquillista de Kim Kardashian Mario no es por hablar mal de él pero fue no tan buena experiencia realmente porque no es que él no sepa maquillar él sabe maquillar él sabe él sabe maquillar buenísimo para maquillar pero era demasiado grande la clase ojalá yo hiciera algo así verdad y era si yo lo hiciera así como él lo hizo grandísimo en un auditorio yo siempre usaría la misma técnica que yo lo que yo hago hoy de explicar paso por paso cada brocha cada producto y él no lo hizo así él lo hizo hoy vamos a hacer las cejas solo fíjense sin hablar mucho o sea una clase debe de ir con instrucciones y él más que todo demostró no hablaba tanto y no era como una clase donde uno puede decir tengo una pregunta tal vez habían preguntas pero él los contestaba rápido que usa para o uso esto o uso o sea I didn't like it me regalaron bastante maquillaje y tomé me tomé fotos con él y ella hasta empujé a una que estaba embarazada aquí tato le digo yo tengo que estar a la par y yo pero realmente la clase no no valió la pena y demasiado demasiado pagué 800 dólares por esa clase donde no aprendí nada realmente nada pagué 535 dólares para el que el Moreno Sam Fine en Chicago me encantó esa clase me cambió a mí la vida cuando se trata de maquillaje buenísimo buenísimo bien explicado bien hecha la clase y él cada pregunta que tú le tenías él te tenía una respuesta y no una respuesta rápida esto o eso eso es eso o eso es eso no o eso es porque bla 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 y ya empezó a pensar o sea él contestaba las preguntas bien no te quedabas con dudas y valió mucho más la pena y el dinero que gaste para esa clase me encantó y realmente en la forma que él hizo esa clase es en la forma que yo doy las clases solo que las mías son en español y como yo dije muchas de las que han ido a mi clase saben bien como yo doy mi clase y les va a encantar solo que a mí se me hace difícil organizar las clases quisiera darlas más seguido pero es bastante trabajo y yo también trabajo mucho con las clientas con el pelo y todo eso pero si lo voy a volver a hacer este año ya hice tres clases dos dos aquí en mi casa y uno en New York me han dicho muchas 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 mujeres que quieren otra clase so voy a organizar para quizás en julio o en agosto y hasta aquí llegó este video ya saben brush folio veinte dólares cuesta esta brush holder o brush stand buenísimo vale la pena ya saben quise compartir no vayan a decir que no he querido compartir nada porque ya saben que eso no es real no es la realidad me encanta y no pesa nada aquí se se cierra y listo donde quiera lo puede llevar así que no les gusta si lo quieren comprar ya saben ahí está brushfolio.com espero les haya gustado este video hayan aprendido algo y tal vez tal vez invierten en este en ese productito pequeño yo regresaré otro día quizás a hacer otro video de maquillaje o lo que sea o cualquier locura que estoy pasando para terminar les quiero confesar que me está yendo muy difícil con la dieta ay no como ay como aguanto hambre no aguantar hambre sino que el deseo de comer basura pupusas ay yo siento un deseo de de morder algo ah así caliente y rico pero solo vegetales y fruta hay pollo asado y comida sin sabor y por las porciones más pequeñas que estoy batallando con eso ay no pero lo tengo que hacer porque yo no quiero tener diabetes no quiero estar tomando pastillas cuídense amores compartan el video y me siguen en youtube beauty by jorge me siguen en instagram beauty by jorge snapchat beauty by jorge y espero que se cuiden y que la pasen muy bien en esta noche no quiero hacer muy largos los videos se que es demasiado largo a veces los hago y se me cuidan amores pasen buenas noches good night besos mmm ha ha ha